El 3 de marzo fue los tres años de primer caso, así que hubo un reconocimiento a nivel nacional, no solamente de los trabajadores de la salud, sino de todas aquellas personas que durante la pandemia cumplieron un rol muy protagónico, estuvieron empresarios argentinos que tuvieron que reinventarse como empresa para poder dar respuesta a nuestras demandas de respiradores, de equipos de protección, de oxígeno, aerolíneas argentinas que tuvo que acondicionar nuevas rutas aéreas para poder buscar las vacunas. Hubo bastante, la verdad que fue una jornada muy emotiva, fue un reconocimiento a aquellos que estuvieron en la primera línea, los terapistas, los enfermeros, los kinesiólogos, pero también a todo el resto de las áreas, las áreas de seguridad, las áreas empresariales que acompañaron durante este tiempo de pandemia, incluso los artistas que también de algún modo nos fueron acompañando con su Zoom desde sus casas. Cada tema que iba surgiendo íbamos recordando todo lo que tuvimos que armar, por ejemplo en la zona sur desde lo que fue el COE, los momentos en los que tuvimos que lamentar la pérdida de compañeros. Cuestiones que nosotros no teníamos la dimensión, como esto, nosotros queríamos los respiradores ya y nos encontrábamos con que la única empresa de producción local estaba preparada para producir 12 respiradores por día y le estábamos pidiendo 4.000 en una semana. Lo que estaba detrás, que nosotros no podíamos dimensionar desde acá o desde Comodoro, desde la realidad de nuestros hospitales. Y ver en ese momento también cómo había otros actores, ir pensando cómo en el COE no solamente articulamos con el Estado, sino con el privado, con las fuerzas de seguridad, con un montón de voluntarios que se sumaron, con la universidad. La verdad que recordar todo ese trabajo y ponerlo en valor, para mí fue muy importante.